Bueno, vamos a hacer pruebas de estos dos equipos. Son equipos de control de presión neumática. Vamos a revisar que estén funcionando después de la reparación. Ellos venían porque no estaban haciendo control en la señal de 0 a 10 voltios. Lo que tenemos ahorita es que vamos a energizarlos. Primero energizamos la derecha. Él nos muestra que está titilando la presión. Queda el LED fijo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a inyectar una señal en el pin de control de 0 a 10 voltios. Y escuchamos que cambia el estado de las selenoides internas. Entonces empieza a cambiar la presión. Y cuando la quitamos queda otra vez quieto. Entonces vamos a hacer la misma. Solo tenemos una señal de control de 2.8 voltios. Vemos que sigue titilando. Vamos a quitar. Aquí queda en este estado. Entonces vamos a apagar y vamos a energizar el siguiente equipo. Entonces ya tenemos energizado este otro equipo. Vamos a hacer la misma prueba. Ponemos los 24 voltios. Verificamos que el LED queda quieto el de presión. Y vamos a poner la señal de control. Entonces él empieza a titilar y a sonar las válvulas, las selenoides internas. Cuando lo quito. Va a volver otra vez a quedarse estable. Entonces los dos equipos quedan con el mismo comportamiento. Y quedan para pruebas en planta después de reparación. Gracias. Gracias. Gracias.